Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un Petro Reto. Sí, les hablo sobre la expropiación de las pensiones de los colombianos y de la propuesta de Gustavo Petro de tomar los ahorros de 18 millones de colombianos de los fondos privados de pensión y usarlos para financiar su costosísimo programa de gobierno. Pero en el último debate, Revista Semana y el periódico El Tiempo, Petro dijo que no, que él no había dicho eso y se autoimpuso un reto. Creo que hay algo que, por ejemplo, pone en riesgo Petro, que es cuando le dice a 18 millones de colombianos que tienen los ahorros en los fondos de pensión privado y donde dice que eso es un ahorro del Estado y que él se lo va a gastar. Yo le quiero decir a los 18 millones de colombianos que han ahorrado ese ahorro individual y que es de ellos y de sus familias, que conmigo esa platica no va a estar en riesgo y lo vamos a respetar porque no es un ahorro del Estado sino que es un ahorro individual para empezar. Es que es más, eso lo dijiste fue en el debate de Semana el otro día de las consultas y quedó grabado. Es más, llegaste a decir inclusive, Petro, que la intermediación de los fondos privados de pensión con los ahorradores era del 30% cuando eso ni siquiera es cierto, es del 2, 3%. Entonces, yo sí creo que es bueno estos debates hacer claridades. Yo coincido con lo que ha dicho Sergio en ese sentido y lo que estaba pidiendo Sergio es por qué quitarle el ahorro a los 18 millones de colombianos, que es un ahorro individual y que no es un ahorro del Estado. Si usted encuentra esa grabación en mi boca, aquí delante, el jueves, delante de toda la prensa digo, este Gustavo Petro está muy equivocado y no sabe de lo que habla y entonces no es capaz de dirigir la nación. Muy bien, veamos la grabación que Petro pidió como evidencia de lo que dijo del último debate de Revista Semana y el periódico El Tiempo el 14 de marzo. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, no es dinero público. Adicional, les tengo este trino que puso el propio Petro el pasado 23 de septiembre de 2021 en donde dice que el traslado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones debe ir acompañado del bono pensional con el ahorro que hizo el cotizante al fondo privado. Que se necesite un traslado del fondo privado a Colpensiones es la demostración que los fondos privados no dan pensión. Le preguntamos al analista financiero Julio Iglesias qué opina sobre lo que dice, no dice y niega a Petro sobre su propuesta. Y esto nos contestó. Gustavo Petro ha negado sistemáticamente durante los últimos meses que su propuesta pensional toque, expropia o confisque los stocks de ahorro. Esto significa los depósitos que tienen 18 millones de trabajadores en los fondos de pensiones, los que ellos han acumulado ahí, más los rendimientos que han conseguido. Él dice que para nada su propuesta pensional toca ese dinero. Pero en realidad con este trino que publicó en septiembre reconoce exactamente lo contrario, que sí los toca, que sí los confisca. La razón es porque, como bien dice él en ese trino, cuando una persona se pasa de una FP a Colpensiones y comienza a cotizar mes a mes en Colpensiones, debe también trasladar el stock de ahorro. Estos depósitos que tenía en una cuenta individual se los debe entregar a Colpensiones. Como la propuesta de Petro es hacer este traslado no voluntario como es ahora, sino obligatorio de las 18 millones de personas que están en una FP, esto implica que estas 18 millones de personas también deberían entregarle a Colpensiones al Estado ese stock, ese ahorro que tengan acumulado en su cuenta, lo cual configura obviamente una expropiación. Por eso Petro ha negado sistemáticamente que su propuesta toque esos stocks, porque hacerlo es reconocer que piensa confiscar el ahorro de los colombianos. Es importante entender además que en Colpensiones no existen cuentas individuales a nombre de cada afiliado con dinero, de manera que cuando alguien traslada ese stock, ese ahorro acumulado desde una FP hacia Colpensiones, no es que le depositen ese dinero en una nueva cuenta, en esta entidad del Estado, sino que ese dinero pasa a formar parte del presupuesto general de la entidad. En todo caso se puede hablar de una expropiación, porque si te obligan a realizar este traslado, esta entrega, significa que te están quitando arbitrariamente la propiedad de unos ahorros que antes estaban a nombre tuyo y luego ya no lo van a estar, sino que van a estar a nombre de una entidad del Estado. Quedan claras varias cosas. Primero, Petro sí dijo que el ahorro que hace un colombiano sobre su pensión no es del colombiano, sino de la nación. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, no es dinero público. Eso es falso, es del ahorrador y nadie se lo puede quitar. Bueno, al menos con la legislación actual, porque pues si llega un dictador como Hugo Chávez o Nicolás Maduro, entonces lo puede expropiar. O para que hablemos en palabras sencillas, se lo puede robar. Segundo, Petro se hizo un autorreto y pidió video. Si usted encuentra esa grabación en mi boca, pues ya se le mostró con video y trino. Tercero, es muy peligroso jugar con los ahorros de los colombianos. Entonces, ¿senador Petro va a reconocer lo que dijo? ¿O ahora con qué invento nos va a salir? Recordemos que en el mundo petrista hay excusas para todo. Son expertos en decir cosas y salir luego a desmentirlas. Como cuando Francia dijo Pero que después dijo que pues era un ejemplo y nada más. Cuando Petro dijo que expropiar la tierra de los ganaderos no era expropiar, sino Aquí ustedes confunden democratizar con expropiar. Y la penúltima, antes de que saliera con la perla de las pensiones en el debate, dijo que iba a haber un golpe de Estado el día de ayer. El martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Y pues ya pasó el martes y no hubo golpe de Estado ni suspendieron las elecciones. Entonces, ¿saben con qué explicaciones salieron? Veamos lo que dijo el senador Armando Benedetti aquí en Vicky en Semana. Usted me pregunta a día de hoy, fue una trampa. ¿Una trampa? ¿Será que el senador Petro es así de ingenuo? Porque recordemos que también dijo que el pobrecito del criminal de Jesús Santrich no estaba traficando con drogas y que se trataba de un entrampamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, que todo había sido una trampa del Estado. Y al final Santrich se voló. O como cuando el hermano de Petro fue a la cárcel La Picota a visitar a los peores corruptos. Y el propio Petro reconoció en una entrevista para la W Radio que se trataba de... Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Pero cuando se les vino el mundo encima, entonces salieron a decir que ese tal perdón social no existía. Aunque tienen un cartel histórico de criminales que los acompañan, empezando pues por las FARC. Pero volviendo al tema de las pensiones, en cada debate Petro deja claro que no entiende mucho de economía. Y ahora parece que tampoco sabe cómo es que funciona el Estado de Derecho. Cuando una persona ahorra para su pensión en un fondo privado de pensiones, ese ahorro es privado. Y por eso sería injusto que esa plata un aspirante presidencial diga que la va a usar para otra cosa que no sea para las pensiones que se ahorran con tanto esfuerzo. Con esa propuesta de usar los ahorros de las pensiones, Petro se va a pasar por encima las funciones del Congreso y va a crear tasas, contribuciones y nuevos impuestos desde la Casa de Nariño. Cogerse los ahorros de los colombianos es expropiar los ahorros de los colombianos. Y con esa plata no se debería jugar. Por eso, este domingo, los colombianos tendrán que decidir si defender las libertades, la Constitución de 1991, la propiedad privada y hasta los ahorros de toda la vida. Después de todo lo anterior, senador Petro, usted se equivocó. Eso significa, en sus propias palabras, que... Entonces no es capaz de dirigir la nación. Ahora, ¿con qué cuentazo nos va a salir? ¿Va a reconocer o no? Quedamos atentos. ¡Gracias!